y qué pasa runys bienvenidos una vez más aquí a runyplay vamos a jugar el partido número 3 de 10 en el 1 contra 1 y ya como veis habéis visto ahí abajo a la izquierda queda muy poquito para ser maestro una barrita y media o sea nada yo creo que eso no sé si al acabar las 10 partidas ya habremos sido maestro yo creo que no que queda un poquito más veterano 10 será ver con las dos partidas anteriores la hemos ganado para el que no haya visto el otro vídeo puede ir a verlo que vaya dos partidas más raras más buenas pero muy rara y perfecto que despeje más bueno y él también se ha puesto muy bien a ir en medio venga va buenísima buenísima te he dado sin querer que conste que le he dado sin querer lo siento parece forma irónica pero no adiós venga va importante por delante ya qué buena esta qué buena esta vamos a meterla sí 2-0 qué bien qué bien a ver si podemos al menos igualar lo que hicimos en el 2 contra 2 que el 2 contra 2 que era 8 victorias de 10 partidos de momento si ganamos este sería 3 de 3 vamos a ir para atrás vamos a coger el nitro este vamos a fallar un poco se va muy bien bien qué listo qué listo se me fue no fatal nada 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 qué hago gol qué buena qué buena tío se va a ir no se va no se va 3-0 ya el partido muy de cara no creo que me gane la verdad no tiene nivel sinceramente vamos ahí también que listo como se acabó ya se fue vaya partida más corta se van todos de momento no acabo no sé si habréis llegado al minuto 3 en alguna de las tres partidas vamos a echar la segunda ve ahí abajo el abajo a la izquierda el nivel queda ese poquito que veis para ya ser el nivel 50 que es maestro que hostia ha costado mucho tiempo pero a ver si ya por fin vámonos vámonos a ver contra que nos toca ya contra un veterano también vale me gusta me gusta oh ganó el saque no qué buena gol 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 vámonos qué buntería estoy teniendo qué buntería perfecto qué definición vamos a darle para atrás ahí qué buena qué buena qué golazo madre mía qué golazo ahí está bueno si este se va antes pues echaremos echaremos una tercera porque que he ido más corto no muy mal muy mal se veía ahí por lo menos gano tiempo gano tiempo y la voy a ganar aquí también qué malo eres chico este es peor que el otro eh vale tercero como si no te vaya aguanta un poquito hombre vamos consiguiendo goles lo otro creo cuando he marcado el cuarto y ha sido cuando se han ido le voy con las velocidades qué golazo qué golazo eso es un golazo qué definición el otro muy malo pero madre mía mira dónde está el balón mira dónde estaba el balón guau le sale el beneficiado nada nadie hace aquí yate ahí estupendo no sabe lo que hacer no sabe no que me la llevo me la llevo y la meto es muy complicado no será imposible la despeja no para allá no para allá no o si no 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 marques no marques no marques no marques no que mala suerte vamos no 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 bueno de ahí justo me tropiezo con él si no hubiera llegado de sobra ahh qué pena bueno 4-1 no creo que pase nada no creo que haya ningún susto pero bueno qué buena mira que nos la llevamos de espalda vamos la vuelta ahh no salió no salió ojo que está mejorando por momentos ojo que está mejorando por momentos no no te crea eh tampoco tampoco te vas a creer tú para que no se vaya para que no se vaya vamos vamos a ver el nitro este buena buen despeje ese uff 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 nada nada mejorado joder lo hizo bien eh lo hizo muy bien como yo en el segundo en el cuarto gol mío nada nada que meto quinto no lo meto que bien buena salvada tío ahí está ahí está uuuh 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 me creía que era gol me creía que era gol tío que no lo meto es de aquí no no ha mejorado pero vamos parece que la ha cogido otra persona esto me lo paro esto me lo paro uuuh uuuh sobre la línea eh venga vamos a ponernos en serio venga estamos haciendo un poquito el tonto pues no ahí está el pase que le he metido uuuh nooo es que sigo haciendo el tonto me cago en todo como te confías cuando lo tienes y te marcan el segundo no uuuh no 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 he aprendido una valiosa lección yo de este partido eh no hay que confiarse nunca no 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 entra no entra pero ahora la va a meter no 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 la mete eres muy malito ah lag ah seguro no se yo eh si tu tienes lag o no me suena a mi a trola vamos porque tienes 24 de ping osea no puedes tener menos venga seguimos sumando puntos que ya mismo no no dice yes digo no va a entrar va a entrar va a entrar si no no entra si siempre ahora si que se va a ir no debería porque ya tiene los puntos ahí ganado quiso hacer el truco de no el truco el consejo de de salir un poquito después que yo para así darle pero no lo ha funcionado mucho esta es mía esta es mía esta es mía esta es mía no no es mía bueno pero nada se acabo el partido en cuanto le de a la x ahí está shut up muy bien claro que sí bien jugado bien jugado y 4 de 4 empezamos muy muy bien nos quedan 6 partidos a ver al final que en cine conseguimos este como veis tiene la de plata a ver nosotros que conseguimos y bueno pues si os gusta dejar un like suscribiros para no perder los partidos que quedan y saber que en cine al final he tenido y nada nos vemos mañana un nuevo gameplay así que adiós runes